bueno oficialmente empieza mi turno mi seminario bueno prácticamente como soy español estoy en españa prácticamente todos conocéis cómo va en mis seminarios y ya sabéis que me gusta me gusta la relación interactiva lo que es pregunta y respuesta sigo ofreciendo después de tanto tiempo lo mismo seminario que llevo ofreciendo toda mi vida y es poder acercaros de manera práctica y real y actual las últimas tendencias que se cuecen en el culturismo profesional ya sea sobre entrenamiento dieta o cualquier otro de cualquier otro tema no yo sí soy una persona que sí he tenido mis cosas claras bajo mi experiencia sobre por ejemplo hablamos sobre entrenamiento sobre frecuencia de entrenamiento o tipo de entrenamiento vale durante mis 12 años de carrera deportiva y más de 40 competiciones a nivel profesional he podido ver prácticamente en una mayoría como hay que alimentarse y como hay que entrenarse y esto no es otra cosa que de lo que trata en mi seminario vale de una forma interactiva con ustedes con el público manera respuesta a pregunta de poder enseñaros realmente qué es lo que se cuece un día en la actualidad bien podemos podemos tener un orden bien sin orden aquí como hay poca gente pues a cada uno le interesará un tema por ejemplo sobre sobre entrenamiento vale he sido de las personas que que prefieren tener una experiencia de un entrenamiento frecuente siempre he pensado que si eres capaz de estimular un músculo siete veces a la semana si aniquilar o sobre entrenar el sistema nervioso por ejemplo el bíceps tendrás el bíceps más grande de tu vida siempre me gusta poner ejemplos ejemplos prácticos en dieta en este caso entrenamiento que es por lo que me ha dado por empezar no no sé si algunos habéis tenido alguna vez una alguna rotura o alguna lesión pero tipo que hayan tenido que escallolar un brazo una pierna prácticamente se dice que muchos muchas veces necesita un fuerte estímulo y hasta 10 y 12 y 14 días de descanso para que crezca pues insisto no sé quién ha tenido a lo mejor una escayola y ha tenido el brazo dos semanas y inmovilizado sin moverlo dos semanas después imagínate que ha hecho el entrenamiento de brazos más grande de tu vida al día siguiente por mano del demonio está roto los brazos de la escayolado a las dos semanas el bíceps está atrofiado totalmente atrofiado ha perdido la fuerza ha perdido la intensidad ha perdido la adaptación muscular por lo tanto si acercamos la actualidad a nivel de hoy creo que la diferencia del gran culturista es la la gran frecuencia de entreno que tiene y lo que son los tres puntos clave de la hipertrofia el tiempo bajo tensión el estrés metabólico y el lo que es la inflamación la aceleración muscular pues mucho más allá de lo que se cree con cualquier sistema vale aparte de que se pueda utilizar respaldo me forzada o cualquier otro sistema creo que en el entrenamiento más de estos tres puntos es necesario para progresar yo mismo he utilizado el heavy duty de una frecuencia de una vez por semana entrenando muy pesado y aparte de que sea lesivo y menos lesivo si me ha llevado a tener un tamaño pero si es verdad que son los últimos cinco o seis años de mi carrera donde más he progresado donde pude clasificar mis tres años para misterio limpia con un angra con una gran frecuencia de entreno o lo que podríamos resumir con un gran trabajo diario soy de los que creen la adaptación muscular en la adaptación y prácticamente el cuerpo el cuerpo sea se adapta a la demanda más de los tres puntos claves la hipertrofia repito estrés metabólico tiempo bajo tensión bajo tensión inflamación muscular es necesario para tener mayor respuesta muscular soy de los que quieren firmemente bueno los tres puntos clave de la hipertrofia el tiempo bajo tensión los conocemos todos como que es el tiempo en el que tenemos la barra el estrés metabólico es el que hace de modo interno endógeno que nuestras hormonas fisiológicas naturales aumenten esto se consigue con los tiempos de descanso bajo por eso en el culturismo no se mantiene se mantiene entre un minuto y dos minutos no tres y cinco vale lo que hace es que a los partiendo de que la atp tiene una recuperación máxima de los tres minutos el culturista intenta mantener los tiempos de descanso más bajos para no tener esa atp recuperada totalmente para que se produzca una mayor cantidad de ácido elástico ese ácido elástico llega al hígado produciendo más cantidad de f1 y tenemos uno de los puntos claves de la hipertrofia que crear nivel hormonal interno alto vale segundo punto y tercer punto es muy fácil la laceración muscular la inflamación muscular que prácticamente se consigue pues con una buena excéntrica y manejando los pesos pesados que consideremos pesados en este aspecto soy firme creyente y es lo que he visto a nivel profesional yo cuando más progresa y desarrollar fue entrenando de lunes a sábado hasta una frecuencia 3 prácticamente frecuencia 3 trabajar cada músculo tres veces por semana sí el músculo mientras no sepas no sepas y prácticamente la bombilla se me encendió cuando uno de los culturistas más populares del mundo y más reconocido para alguno el mejor o peor empezó a ser frecuencia 4 frecuencia 5 frecuencia 3 que es el gran ron y coleman prácticamente ron y coleman a medida que avanzaba su misterio limpia iba bajando la seco se hacía más frecuencia de entreno síguelo síguelo puede seguir la espalda de ron y primero lo entrenaba cada cinco días y después la trena va cada cuarto día se arroyo entrenaba por ejemplo no estoy defendiendo a ron y todo el cuerpo dos veces por semana hoy en día sé de culturistas grandes culturistas sólo tienes que ir esto no lo vas a ver en vídeo tienes que ir a poco el joven nueva y estar allí y mirarlo y ven como culturistas incluso al nivel máximo de un segundo misterio limpia hacen full body tocando el mismo músculo todos los días esta es la realidad esto es lo que siempre traigo la actualidad lo que he visto con mis ojos y yo fue como más progresé vale mira cuenta que hay gringo algún día realmente 3 horas 45 3 horas 15 3 horas 30 está cuéntalo tú mismo yo no te acerco un vídeo ni te digo mi propio punto de vista sino lo que he visto y vivido en 11 años de profesional efectivamente efectivamente correcto es más fue a partir de ahí de la era de ron y coleman como yo llamo cuando grandes culturistas hoy en día como roly winkler pues tienen una frecuencia mayor que antes y creo que es una de las cosas que hoy en día marca un 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 hito un resultado en lo que es el tamaño muscular que hoy vemos entonces para poder hacer eso se enfocan en un músculo específico por la espalda o tienen que trabajar dos veces al día para poder abarcar todos los músculos no prácticamente mira vamos a poner el ejemplo de ron y ron entrenaba piernas completas los lunes martes y bíceps el martes pectoral hombros y tríceps el miércoles y el jueves repetía lunes martes miércoles web de viernes y sábado cuando ron y coleman hizo esto el 70 por ciento de los culturistas profesionales a día de hoy lo hace dos veces por semana no dos veces por día 5 veces por semana un fútbol bueno ahí está ahí está calle que hay grinta mezcla la espalda con el hombro el posterior se va a ser fondo de tríceps no la pena de hace parte pero la parte de arriba si la toca con mucha frecuencia así efectivamente efectivamente lo mismo está haciendo femorales se pega dos horas haciendo femorales después pasa al gemelo después pasa al cuadriceps totalmente pero al final está la ramón al final se refiere en una mayor adaptación muscular yo siempre pongo ejemplos prácticos por supuesto menos efectivamente a mí me gustaba ser entre sistemas de intensidad en esa frecuencia cual es el sistema a mí siempre me ha gustado aplicar o sea así tengo que nombrar a cada culturista profesional que he visto es que yo sé muchas veces que soy pensado pesado con poner ejemplos pero es que tengo te puedo defender nada lo que hago yo simplemente lo que he visto y he visto de los mejores vale entonces prácticamente unos utilizan más sistemas otros utilizan menos sistemas si ves un poco si observas y analizas un poco el culturismo profesional el sistema antiguísimo pero más actual y que se sigue pero de diferentes formas diferentes nombres es el que hemos estado nombrándonos antes junto a francis mefato es el respaldo hanny rambo lo llama f77 milos arce serie gigante o sea 10 segundos de ejercicio en ejercicio al final prácticamente es un respaldo nunca dejan la atp recuperarse al máximo vale para que haya un gran estrés metabólico efectivamente está de cuenta que prácticamente lo que se consigue la idea de para el idioma básico del músculo es la reclutación muscular el tiempo bajo tensión vale entonces prácticamente según la ciencia nos dice que el tiempo bajo tensión debe estar entre 40 segundos 40 y 50 segundos una serie efectivamente si contamos dos dos segundos de subida dos segundos de bajada por 10 repeticiones son 40 segundos en esto se basa la ciencia yo raúl lo que me da cuenta un poco es de que al final dentro de lo que son grandes culturistas todos los caminos llevan a roma eso por supuesto efectivamente todos pero serio efectivamente pero yo he analizado eso aún más me he dado cuenta que desde el heavy duty ojo que yo llevo tatuado heavy duty mi piel no olvides que no que no defienda algo vale si es verdad que te da un tamaño una calidad y una hipertrofia sarcomérica y funcional increíble ahí podemos ver los cuerpos de los años 70 80 y 90 vale efectivamente eso creo que es la diferencia de los años 90 hacia adelante antes entrenaba específicamente una hipertrofia sarcomérica pesada y a partir de los años 90 se ha incrementado el el trabajo muscular no vale vale pero si comparan los pesos y los tamaños de antes ahora podemos ver que la hipertrofia sarcomérica es la que repercute en esos tamaños o bien arnold dorian ron y los pesos han sido cada vez mayores vale porque ha cambiado se entrenan pesado pero también entrenan de una forma más sarcomérica hoy en día demasiado sarcomérico demasiado hinchazón vale demasiado prácticamente ya no se entrena pesado pesado pero es lo efectivamente efectivamente no a día de hoy a día de hoy a nivel internacional y nacional prácticamente el que defiende un sistema muy pesado como el heavy duty se parte yo lo defiendo pero para cada momento siempre efectivamente yo curiosamente cuando pase a profesional sergio prácticamente lo que hice fue cambiar mi sistema de entreno y fue algunos lo llevan más de bombeo no entrenaba intensivo yo manejaba peso si es verdad que hacía mucho trabajo muscular vale con más tiempo bajo tensión más serie pasaba más tiempo en el gimnasio si es verdad que el estrés nervioso era menor porque no saturaba mi sistema nervioso y podía acudir más al gimnasio efectivamente punto clave en la hipertrofia claro punto clave la hipertrofia tiempo bajo tensión estrés metabólico y laceración muscular o inflamación punto clave entonces siempre partiendo del principio de individualidad de la de cada persona yo entrenado durante dos años movimientos muy 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 lentos vale muy lento la verdad que la sensación y cogestión es buenísima pero si es verdad que si no aplicas un peso pesado a esa técnica o no aplican la segunda ley de newton fuerza por velocidad igual a masa prácticamente nunca recluta las fibras internas eso es diferente claro pero la sensación muscular la tienes aguantando una bolsa del supermercado de mercadona de aquí a dos horas a tu casa el brazo se va a ponerla sin que va a estallar efectivamente esto me pasó con milos y lo grabamos en él en la antigua en la pasada mesa redonda con roberto milo me decía cuál es el músculo que más te falla el pectoral y el músculo que es más grande tiene digo la espalda y medio y qué músculo el que más agujeta tiene y dije el pectoral y el que no has tenido en tu vida no tiene digo la espalda en mi vida tenga agujetas o sea ni las agüetas son indicativos de que ha entrenado fuerte vale yo creo que es que te has pasado como el que va demasiado al sol pues te quemas pero si vas todos los días un ratito al sol la adaptación es buena y al final con un buen moreno esto es lo que actualmente se aplica en el culturismo siempre siempre aparte de todo lo que predico y veo es con lógica siempre veo la lógica y puedes ver a grandes culturistas hoy en día no creo que entren en menos de una hora lo sabrá a lo mejor pero los entrenos son de más tiempo bajo tensión más largos y más y con más trabajo muscular en resumen a mí incluso me gusta entrenar cuando saqué adopté la dieta híbrida la dieta híbrida se bautizó la dieta híbrida mundialmente que igual no es no es un sistema de dieta mejor que otro pero si es un sistema de dieta más enfocado y más llevadero pues con el entrenamiento híbrido me pasaba igual me gustaba partir el entrenamiento en dos a veces los mismos ejercicios me gustaba entrenar pesado vale con uno con un estrés metabólico superior o sea descanso de dos a tres minutos con series entre 6 y 8 y 10 y después hacia otra parte incluso repetía ejercicios con ser con repeticiones más largas tiempos menos menos de descanso el mismo día no hay ningún sistema de entreno y dieta nuevo no se puede inventar todo está inventado el respaldo la dieta híbrida todo está inventado y otra vez como vuelvo insisto gracias a coleman ron y coleman todo volvió un poco más porque se estaba perdiendo en sales y biduti es bueno pero se estaba perdiendo ya prácticamente se entrenaba una vez cada cada dos semanas prácticamente vale entonces otra vez se retomó cuando vieron a este culturista con ese tamaño aparte de lo que fuese pero si es verdad que era de los pocos que otra vez insistió en hacer una frecuencia 2 de más trabajo pasa que lo hacía todo por supuesto serio yo por eso cuando doy un seminario ya sabéis que yo me me adapto a lo que es a lo que he sido o lo que predico respecto a estos 11 años atrás que he sido profesional un profesional prácticamente debe tener una marca que la auspicie y le regente todo la alimentación suplementación trabajo todo yo prácticamente cuando mejor estuve en mi vida fue en los tres años que me clasifica para el míster olimpia seguido el segundo año bueno tenerlo no acompañaba que lo que estáis en un segundo en el toronto por o según las críticas españolas era el mejor cuerpo de la historia de raúl un campeonato 212 con 37 atletas y prácticamente yo era cuando mantén más entrenaba dos veces al día cuando más me suplementaba y cuando más descansaba quizá no más tamaño porque llegó un momento en el que tenía mis 96 kilos máximo de peso limpio seco encima del escenario pero si cada vez tenía más detalle más detalle que es lo que hoy en día por ejemplo la categoría 212 pasa y es lo que un día lo que hoy en día el culturista profesional que pasa 212 comete ese fallo pasa profesional y cree que hay que llenar tamaño 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 y hay en 212 culturistas de 85 y 80 kilos que son matas gigantes con una cinturación y una densidad increíble por ejemplo eso creo que es lo que te da más el enfoque de más trabajo más tiempo bajo tensión y más frecuencia de entreno obviamente el principio de individualidad que yo soy albañil pues claro que no puedes no me enfoco yo no yo no doy un seminario para principiantes dentro del mundo donde me he movido en el enfoque profesional